Nosotros, Adrián Martín, que es secretario de la Federación de Cooperativas de Trabajo, una federación que recientemente se ha formado y que tiene objetivos muy interesantes, entendiendo que agrupándose a ellos les permite tener mayores posibilidades, mayores posibilidades de penetración y la posibilidad de incorporarse a trabajos más grandes. Así que, primero, Adrián, gracias por acompañarnos y, bueno, un poco contanos esto de qué están haciendo a través de la federación. Buenas noches a todos, gracias por la invitación y saludos a la audiencia. Nosotros como federación nos iniciamos hace alrededor de nueve meses, empezamos en el mes de febrero, arrancamos en marzo con un poco más de actividad. Y, bueno, la idea surgió desde la necesidad de este agrupamiento con el mismo pensamiento de querer salir adelante, de querer progresar y de ponerse metas, ¿no? Se sabía que se venían las elecciones, se sabía un poco que estaba medio convulsionado el tema político y como somos de la economía social, hacía falta tener ese impulso porque cuando uno va de manera solitaria o esporádicamente a algún lugar a presentarse, es muy difícil que lo tengan en cuenta o que tenga un acceso. Entonces, por eso se decidió formar la federación, el cual venimos trabajando fuertemente en poder conformarla con todos los compañeros. Somos siete cooperativas que estamos conformando la comisión directiva de distintos departamentos, de distintos rubros, en ese sentido es muy federal. Se invitó a todo el sector a participar, a estar presente dentro de la federación, todos aquellos que quisieran reunirse con nosotros con el mismo objetivo, ¿no? Que es trabajar, trabajar y poder... La idea principal en un principio y es la que seguimos manteniendo es de poder formar un polo productivo. Ustedes han tenido la posibilidad de reunirse ya con algunas autoridades, al menos del gobierno anterior, se han presentado en sociedad y contanos un poco cuáles son los rubros de las cooperativas que están participando en esta nueva federación. Tenemos cooperativas textil, agropecuaria, de construcción, de turismo, tenemos una cooperativa también dentro de la federación que se dedica a lo que es mantenimiento y electricidad de transporte pesado, hay de turismo, o sea, es muy amplio el panorama, digamos, en tema laboral es muy amplio, todos los rubros están incluidos dentro de la federación, o la mayoría. A partir de la unión, ¿qué han logrado hasta el momento? Entendiendo que la cosa no está fácil a la hora de gestar, a la hora de buscar oportunidades de trabajo. La verdad que sí, no está nada fácil. Llevamos nosotros un camino emprendido donde tuvimos un acercamiento con las autoridades salientes, más precisamente con el Ministro de Minería, que nos dio la posibilidad de poder concretar una reunión, ¿no?, con todos los empresarios mineros en Calingasta, donde tuvo una buena aceptación, donde tuvo una buena convocatoria, y bueno, quedamos a la espera de estas empresas de poder empezar a incorporar nuestros productos dentro de lo que es el sistema productivo minero. Hoy en día estamos tratando, todavía hemos tenido varias reuniones con algunas empresas, hay uno de los compañeros que hoy en día está teniendo una reunión, por eso no he podido asistir, con la empresa Los Azules, para ver si se puede llegar a incorporar la mano de obra o el producto o servicio dentro de la federación de alguna otra cooperativa que esté en condiciones de poder incorporarse. Porque convengamos que hay muchas cooperativas que por ahí tienen este anhelo y tienen estas ganas de trabajar, pero bueno, por una cuestión de documentación, a veces con esto de tener que pagar contadores, tener que estar con la documentación al día se hace bastante difícil, entonces entendemos eso, pero bueno, hay que seguir apostando y tratar de lograr poder entrar en ese circuito que realmente es el que impulsa a la provincia hoy en día. ¿Con los funcionarios del gobierno actual han tenido la posibilidad de dialogar? Con los funcionarios actuales todavía no hemos tenido la posibilidad de interactuar con ninguno, ni tampoco hemos tenido la posibilidad de estar con la directora de hoy de la Secretaría de Economía Social, entendemos que están en una cuestión de acomodamiento todavía, pero bueno, esperemos poder tener en algún momento una conversación con el gobernador, con estas autoridades nuevas que hay en lo que sería la Secretaría de Economía Social, para ver cómo va a ser el camino, cómo va a ser, digamos, el panorama para las cooperativas y para los emprendedores que hoy en día están sufriendo mucho. Se entiende también que no va a haber ahora Fiesta del Sol, donde hay muchos emprendedores que tenían la oportunidad de poder presentar sus productos, de poder presentarse y estar en una fiesta tan importante, ¿no? ¿Se les complica mucho a la hora de presentarse como cooperativas ante las grandes empresas por la serie de requerimientos que se les hace? Totalmente, totalmente. Se hace muy difícil. En un pasado, primero era un problema el no estar asociado a la UOCRA por una cuestión de documentación, digamos, ellos requieren una tarjeta IERIC del asociado a la UOCRA, como nosotros somos de la economía social, no pertenecemos a eso, entonces se hacía difícil poder ingresar. Hoy en día se permite poder ingresar a la obra pública, pero bueno, con estas nuevas medidas que se está tomando y que no va a haber obra pública se va a poner un poco más pesada. La idea es esa, poder prestarle servicio. Hoy en día quien está impulsando mucho el cooperativismo y le está dando una mano a la gente de las cooperativas a mediano plazo, digamos, es la Municipalidad de Rawson, con Munizaga, quien está haciendo de contención, digamos, a todos los que están tratando de seguir trabajando, ¿no? En este sentido, estaba viendo recién imágenes de una de las cooperativas, creo que es de la cooperativa La Esperanza de Calingasta, donde estaba, donde estaba don Fabio Nieva por ahí con los cajones y demás, pero esto es a modo, con los cajones para los testigos de la minería. Vamos a aclarar que los testigos son las pruebas que se sacan de mineralización que luego se envían a evaluación. Pero estaba viendo, y bueno, ahí estamos viendo otro de los cooperativistas que tiene todo lo que tiene que ver con productos agropecuarios y, bueno, un poco mostrando la diversidad de productos que tienen y lo importante que tiene que ver con esto de la unión. Porque si ustedes entendieron la unión, les permite tener más volumen y más posibilidades de poder llegar, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente. Esa siempre ha sido la idea original de estar bien unidos, de poder darle una mano al compañero, de poder brindarle un espacio donde pueda también desarrollar su actividad de manera continua, ¿no? Que muchas veces por ahí, por temporadas, se da en el tema de la agropecuaria, a veces las temporadas de sequía o por ahí el tema del clima que cae en heladas, a veces echa a perder el tema de la producción. Pero bueno, siempre estamos ahí dándonos una mano, tratando de apoyar. Está una cooperativa ladrillera también, que hoy en día cuesta mucho también con este tema del impacto ambiental y el gas o lo que es la carbonilla para poder elaborar ladrillones. Está sumamente castigado. Entonces, bueno, tratar de encontrarle la vuelta para que cada uno de nosotros podamos tener un espacio, ¿no? Dentro del sistema productivo. ¿Cómo se proyectan en este 2024 que ya llega? Y bueno, ¿qué planes a futuros tienen? El plan siempre es tratar de llegar y lograr el polo productivo donde podamos incorporar a todas las cooperativas, donde podamos nuclearnos, ¿no? Hacer un nodo de producción para poder impulsar lo que es la producción sanjuanina. Una compañera de Sarmiento está vendiendo melones, está vendiendo los melones a Mar del Plata, a Córdoba y a distintas partes del país. Entonces, me parece que hay que apuntalar un poco más a la economía local, apuntalar un poco más como Fabio Ibaseta, también que le cuesta mucho a veces poder ingresar con las cajas testigos porque a veces por costos o por falta de maquinaria se hace difícil bajar el precio, ¿no? Y a veces las traen de otro lado. Pero yo creo que hay que apostar al producto sanjuanino y darle valor, ¿no? A la gente que está tratando de salir adelante. La verdad que el panorama que viene para adelante es bastante complicado con las medidas a nivel nacional. Y bueno, esperemos que acá en la provincia se le dé un poco más de alivio, sobre todo a las cooperativas. ¿Cuáles son esas medidas que más afectarían estas medidas a nivel nacional? Y el tema de las tierras, por ejemplo, para los chicos que están con el tema de la agropecuaria es bastante complicado. El tema de la obra pública también es bastante complicado porque ingresar a una empresa hoy en día cuesta, cuesta mucho. Bueno, seguramente vamos a mantener el diálogo, vamos a seguir charlando de cooperativas porque en este espacio le hemos dado mucho espacio a las cooperativas porque entendemos que es una forma de dinamizar la economía y que les permite crecer en conjunto. Así que ante esto, Adrián, muchísimas gracias por venir y estamos permanentes a disposición de lo que necesita el sector. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y ha sido un placer poder estar acá.